Todavía no habían podido verse ni ponerse al día pero por fin Belén Esteban y Anabel Pantoja se han reencontrado después del paso de esta última por Honduras como parte de su experiencia en Supervivientes 2022. Aunque se alzó con la victoria, sí que la sobrina de Isabel Pantoja ha encontrado el amor en los brazos de Julen Pereira y ahora ha tenido tiempo de poner al día sobre su nueva relación sentimental a Belén Esteban. Anabel Pantoja y Belén Esteban se han reencontrado en Madrid, en el piso de Anabel Pantoja, y allí se han realizado una fotografía que ambas han compartido en los stories de sus respectivas cuentas de Instagram. De hecho, durante el programa de Viernes Deluxe, Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con un reportero que se encontraba a las puertas de Anabel para ver si salían del edificio. Ya podían bajar y decirnos algo, comentaba Jorge Javier Vázquez, antes de entrevistar en plató al padre de Julen Pereira, Manuel. Muy contentas por verse de nuevo, Belén Esteban siempre ha defendido a su amiga y de hecho no dudó en pedir el voto a todos sus seguidores todas las veces que Anabel salía nominada. Fue el pasado mes de julio cuando Belén realizó un precioso alegato en Viernes Deluxe. Ya sabéis que con lo que me ha pasado no he podido defender a mi gordi como a mí me hubiese gustado. Que todo el mundo salve a mi gordi. Merece estar en la final. Yo a Julen no le conozco ya lo conoceré y ya os diré. Solo quiero decir que qué injustos somos cuando todos nos hemos equivocado por amor alguna vez. No conozca a Julen, ya lo conoceré y ya os diré. Que vote todo el mundo a mi gordi. ¿Qué ha hecho mal Anabel? ¿No pescar? Entonces yo desde aquí quiero decirle a todo el mundo que le dé un voto de confianza. Anabel ha sido dramática y llorona, pero ha dado 100% todo en todo. En pruebas, en compañerismo. El único pero que se le puede poner es que no ha pescado. No. ¡Gracias!